¡Ey, Aroibi! ¿Qué tal? Todo bien, Elisa. Qué bueno que llegaste. Sí, sí. Usted me dijo que viniera temprano, que era puntual. Sí, eso es lo que estoy mirando, pero ¿tú viniste y decidí a trabajar? Claro, mi amor. Eso es lo que más yo anhelaba, un trabajo. Lo único que yo no veo es que tú viniste con esa vestimenta y no creo que sea la vestimenta adecuada para el trabajo que yo te voy a dar. No me digas que esa ropa está mal. Tenía que venir más de gente, ¿verdad? No, no. Una ropa más elegante. No, y peor todavía. ¿Es verdad? Claro, porque es un trabajo cuidando gallinas. ¿Cómo? Cuidando gallinas. Pero Aroibi, hombre de Dios, ¿y es que tú me estás relajando? No, no. Yo estoy creyendo que tú, a mí, me vas a poner a trabajar en una oficina. Claro. Oh. O hacer viste tu café en tu oficina, pero no, di que para atender gallinas. Oh, distinguida licenciada. Claro, mi amor, porque así es que estoy vestida, Aroibi. Ok, pero usted podría decirme más o menos, Elisa, ¿a qué curso llegó usted en la escuela? Claro, Aroibi. A octavo. Oye, eso. Con menos, con menos, con menos de tu agarrar y tú quieres decir tanto, ¿tú sabes para qué dar un octavo? Oye, lo de menos es que si tú no eres bachiller, tú no sirves ni para limpiar un baño. Entonces, ¿tú me estás diciendo, a mí, que yo no sirve ni para limpiar baño? No, porque tu categoría, tu nivel académico no está preparado para tú, entonces ejerce lo que tú no eres. Si tú no eres licenciada, ¿cómo tú quieres que te den un trabajo como licenciada? Sí, Aroibi, pero yo le voy a decir una cosa. Usted, si yo no ha terminado mi escuela, usted no tiene que estar echándome eso en cara. No, 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 no. Porque creo yo que eso es personal, que usted no tiene que ver con eso. Pero yo no le estoy sacando nada en cara, simplemente le estoy explicando que como usted se prepara, así mismo usted puede exigir. Si tú quieres que te digan licenciada, pues entonces gradúate, termine el bachiller, inscríbete en la universidad, haz una carrera y luego tú exiges como profesional, porque si tú no lo ves, no puedes exigir. Si el problema es eso, Aroibi, yo puedo terminar, seguir estudiando, para terminar mi estudio, para que usted me ponga en una oficina, pero no para tener gallina, Aroibi. Bueno, pero entonces, él no creo que te pueda dar trabajo, entonces, porque yo necesito una gente que me cuide en esa gallina, compré 30 gallinas, quiero comer huevo criollo, te tiré a ti porque me dijiste que estaba desempleada, pues entonces, si tú no puedes hacer el trabajo, yo busco otra persona que sí lo haga. Mira, Aroibi, yo te voy a decir la verdad, yo de verdad yo necesito el trabajo, no hay otra opción, porque en verdad, no es que estoy muy de acuerdo, pero eso es lo que hay, creo yo, por ahora. Lo toma o lo deja, usted es la que sabe. Bueno, está bien, Aroibi. Pues entonces, acompáñeme, que le voy a enseñar cuáles son las gallinas, que usted, escúcheme, que usted va a criar a la hora de usted darle comida, y lo que usted le va a echar de comida. Está bien, señor Aroibi. Pues vamos entonces. Bueno, en mi casa aquí no hay nada que comer, mira que racimo de guineo hay aquí, este me lo voy a llevar yo hoy, este se va conmigo, voy a buscar en qué llevármelo, ahorita lo están coches yo hoy, hasta con tu y caca, no importa que esté como usted, pero ese me lo voy a comer yo, yo voy a venir ahora a buscar este guineo, ahí sí, este va conmigo. Pero ven, acá, esa no es la mujer mía que está ahí, pero déjame yo ver. Coman mi gallina hermosa, coman, vengan, coman mi gallina, hermosa. Oh, pero mi amor, dime. ¿Y qué tú haces por aquí? No, estaba ahí haciendo algo, ahí, chequeando algo por ahí. Ah, bueno mi amor, aquí me está yendo bien porque estoy cuidando a la gallina. Pero cómo así, pero y ese trabajo porque tú dijiste que, y tú no estudiaste, por eso. Sí mi amor, yo estudié, pero tú sabes que yo no soy profesional, yo llegué en Amato Octavo. Pero cómo así, pero que eso no fue lo que tú y yo quedamos, que tú ibas a trabajar, que tú me dijiste que tú ibas a trabajar. Pero eso fue lo que me apareció mi amor, o que tú querías que yo dejara esa oportunidad para acá. Ay no, no, yo no estoy de acuerdo contigo de trabajo, por eso yo tengo mi profesión por ahí, tengo mi profesión, eso así no. ¿Que tú tienes tu profesión? Claro, tú sabes cuál es mi profesión. Robar, más nada. Sí, y qué tú crees, por ahí tengo un guineo ubicado para llevármelo para allá. Pero no me digas que es ese que está ahí. Ese mismo que está ahí. Es verdad mi amor. Ese no me lo ha llevado porque no tenía un vehículo en que llevármelo, si no hace tiempo que yo me lo hubiera llevado. Mi amor, tú sabes que tú ya en verdad no puedes estar haciendo eso. No, 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 yo tengo mi profesión para nosotros mantenernos, yo no quiero que tú estés trabajando eso, no estoy de acuerdo con eso. Es que mi amor, tú sabes. No, 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 es que eso no es dinero. Ahora, una pregunta, ¿cuánto te vas a pagar? A mí me han pagado mil pesos, no está mal. No, es que eso no es dinero, por eso que yo digo, yo digo que siempre aquí los dueños de la empresa son culpables de que le roben y le hagan su maña, por estar pagando dos miserables pesos, por eso que dicen que los dominicanos no quieren trabajar. Mira cómo estás tú ahí, aquí por dos mil pesos. Sí, mi amor, pero tú sabes que algo que llega a la casa de parte de mí, algo es que la es. Yo apuesto que más dominicanos quien ha venido buscando trabajo y no nos lo han acogido, por eso dos miserables pesos. Y ese es uno de los empresarios que dicen que el dominicano no quiere trabajar. Mira, yo veo que tú estás como en show y yo en verdad no estoy en eso. Yo quiero que tú me cuides esas gallinas en las que yo vengo. Yo no estoy de acuerdo contigo en este trabajo. Oye, te lo voy a cuidar por un par de minutos, pues yo no estoy de acuerdo contigo, vete. Pero mi amor, pórtate bien. No, 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 vete, 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 vete. El peor error que ella hizo fue déjame cuidando los pollos. Me los voy a llevar todito ahora de maldad. Tengo una gallina aquí importada ya que me la trajeron. ¿Importada de dónde? Allá afuera, en Nueva York. ¿Cómo así? Oh, oh, mírala. Te voy a poner cómoda, mire cuánto hay ahí. Mira, gallina ponedora. Sí, pero yo no creo que sea de allá. Hermano, oye, te ponen dos huevos por día esas. ¿Habrá? Sí. ¿Y en cuánto tú me la das? Te la voy a dar en 300 pesos, muévete, que eso es para yo comprar un racimo de guineo que allí para hacer algo en mi casa. No, no, yo te puedo dar 200. ¿Y eso que te la voy a comprar con lo de la escuela? No, es que ya no tengo más. Venga, venga, contigo yo no pierdo. Yo siempre te vendo tu cosita. Tú sabes que sí, mira, mira, mira. Míralo ahí. 200. Ya tú sabes, mío. Cuídate. Está bien. La aproveche. Esa yo la voy a poner a poner de una vez. Sí, pueden pedir de huevo. Claro. Pero esta gallina tan grande, barrio, hice una buena inversión comprándosela del vecino, mire. Esa la voy a poner yo a poner. Esa la voy a poner, la otra guapa. Hey, adiós vecino. Hey vecino, dígame a ver. Todo bien, gracias a Dios. Aquí que compré esta gallinita, mire. Wow, qué bien vecino, tan linda, Dios la bendiga. Sí, la voy a poner a poner yo allí en la casa. Yo tengo así mismo, así mismo, yo tengo. Ah. Sí, yo estoy criando una cuanta, vecino. Mira, yo tengo una morenita así mismo también. ¿Ella? Sí. ¿Cómo va a ser? Pero está bien eso que usted esté criando también. Claro, la mejor inversión que usted hizo fue eso. Porque mire, comer huevo criollo no tiene precio. El sabor, la textura, es todo mejor. Sí, sí, pero eso es para allá, que yo la voy a poner a poner de una vez. Mire, échale mucho alimento, póngale un bombillo, para que ella se mantenga comiendo todo el tiempo y en un mes se va a acordar de mí. Nos vemos vecino. Está bien, está bien. Bueno, lo voy a llevar del vecino y voy a hacer eso mismo. Ella come huevo criollo todo. Ay, Dios mío. ¿Y eso es 50 pesos de alimento? Este gobierno ahora tiene todas las cosas caras. Mira, mira. Ay, Dios mío. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Oh! Ay, Dios mío. ¿Y los pollos? Pero yo veo un limpio ahí. Ay, Dios mío. No me digas que Manuel se llevó todos esos pollos. Ay, Dios. Ay, patrón. Espérate, espérate, espérate. Mira, tranquilízate un poco. Y explícame con facilidad que lo que está pasando porque te veo llorando. Pacrón, que me llevan todos los pollos. ¿Cómo va a ser? ¿Que se robaron los pollos? ¿Qué? Ay, mi madre. Pero tranquila que yo sé quién fue que se llevó esos pollos. ¿Cómo así, patrón? Que usted sabe quién se llevó los pollos. Ángel fue que se robó los pollos. Lo vi que yo iba con los pollos en una caja ahí. No, patrón, es que el marido mío que es ladrón. Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciéndome que el esposo tuyo es ladrón. Sí, patrón. Pero que el esposo tuyo yo no lo dejé allá en la granja. Pacrón, yo lo dejé a él cuidándome los pollos en lo que yo voy a ir a comprar el alimento. Y cuando llegue ayer limpio, patrón. O sea, que dejaste al esposo cuidando los pollos. El esposo se roba los pollos y se los vende a Ángel. Sí, patrón. ¿Pare que te fue? Ay, mi madre, pero mire con tremendo profesional que usted se juntó. Ustedes de los dos parece que son de la misma profesión. ¿Cómo aquí, patrón? Claro que sí. Mire lo que usted va a hacer. Yo le voy a dar 24 horas para que usted me recupere esos pollos. Y si no me los recupera, nos vemos en la cárcel. Ay, patrón. ¿Y cómo que usted me va a meter en la cárcel, dígame? Hablamos ahorita. Ay, patrón, lo que usted me va a pagar es comprar lo de pollos. Yo no tengo que ver con eso. Si no aparecen los pollos, usted va para la cárcel. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Y ese marido mío cada vez que hace un robo se va para el campo, Dios. ¿Cómo voy a coger esos pollos? Ay, Dios.